chicos buenas tardes estaba pelotudando por ahí y me encontré con los siguientes y en la mesa redonda un compañero nos comparte este código si sf14vday2020 igual va a estar en la descripción del vídeo del código si el cual nos trajo me sorprendió lo que trajo si esperen que mientras hablo lo dejo así en una chalupa verde como están como estoy acostumbrado y nos trajo 14 mil balas confetis 14 destroza mundos 14 cañones castigadores 14 cañones devastadores 4 arenas del tiempo 14 amuletos de taureao 14 coronas de poseidón 14 tormentas de fuego 14 martillos del destino 4 fuegos de dragón nivel 2 4 remolinos y creo que 14 minas de contacto hay 14 sangre de los y de los y ya si luego de los y no sé cómo quieran como lo llamen después con respecto al evento los npc normalitos y los portadores de la plaga que son los únicos que vengo haciendo por ahora pagan mil cuatrocientas coronas al parecer no se ven afectados por el sistema de rendimiento decreciente y si le haces más de la mitad del daño no se gasten en pegarle porque no les va a dar recompensa alguna así y después bueno consejo ponganle el máximo acierto posible en los npc al al diseño para hacer para hacer los npc si así que nada chicos ahora con el código éste ya básicamente nos están regalando 30 cañones ven ahí por ejemplo estamos viendo uno que tiró alguna torre y tiene vestigios corruptos portador de la plaga y el portador de la plaga me interesa para la misión pero como estamos viendo 1300 corón 1300 perlas cuatro años malditas y 3700 de experiencia si no sé si si les sirva de datos igual no todos los npc están dando almas malditas y estaba haciendo una chalupa verde no antes de coso bueno lo sé cuestión ya tenemos fue el cañones por así decirlo no ahora ponen que me cambio el preajuste vamos a este preajuste que es el que uso con con balas elite por así decirlo ya igual lo tenía antes full cosa pero ahora puedo decir tengo full como se llama cañones de 7 segundos o menos fuera martillos estas cañones de mierda no los más 14 destroza mundos 14 y acá estamos en la duda sí que son mejores cañones castigadores nivel 0 o cañones destroza mundos nivel 0 tengo entendido al menos sí casi seguro que son mejores los cañones pero en qué hay no lo puedo dejar pegando bueno vamos a hacer la cuenta y ya tenemos los destroza mundos que tienen un bono de más 100 sí y un bono de un 70 por ciento entonces tenemos 75 que es lo que pega en las balas base más 100 por 1.7 297 con 5 por vale elite teóricamente pero con cada destroza mundo así que lo comparamos lo comprobamos ahora un destroza mundo si tengo equipado estamos viendo bien teóricamente tendría que pegar 270 o promedio 2 72 93 53 y normal 2 90 la cuenta que me dio 297 por ahí anda si estamos bien ahora prácticamente tendría que hacer lo mismo con un cañón castigador nivel nivel 0 también no pero vamos a entretenernos porque a mí me divierte sacar cuentas abrimos otra calculadora y estudiamos el bono del castigador este que es nivel 3 no vamos a estudiar el bono del castigador nivel 0 ya no lo equipamos y vemos que la recarga es menor incluso con los destroza mundos y pero en fin vamos a ver el bono del castigador tenemos qué bono te da de este cañón que no lo vi 50 de bono de munición de perlas entonces tenemos 75 más 50 125 y un bono de un 50 por ciento por 1.5 si por así calcular ese 50 extra y nos da 187 contra 297 vamos a ver si pegamos algo aproximado a 190 les parece después otra cosa que también me dio saque bastantes almas creo abrir cofres del evento pero en fin que nos había dado la calculadora 190 prox a ver si estoy bien con mis cuentas y ven 192 con 1 190 y con el otro esto es castigador nivel 0 si 273 de recarga y con los destroza mundos 267 o sea ya bajamos casi bajamos si media décima de segundo y el daño se va a 290 entonces en la descripción del video igual les dejo el código si del evento les pido mil disculpas por haber hecho el video largo pero ya que estaba calculamos nos sacamos la duda que cañón pega un poco más y en el agua están haciendo el portador ese de la plaga bueno acá vamos a ver cómo no nos da recompensa si ven le pego un tiro 150 mil no me dio recompensa para que se saquen la duda entonces llegamos a la conclusión que los destroza mundos son mejores inclusive que los castigadores nivel 0 por las dudas que tuviesen esas dudas y igual me parece que ya no la deberían tener así que nada chicos me parece que hasta acá va a ser el video este si recuerden la descripción del video va a estar el enlace del cost el enlace el el código bono si que más estaba equipando ahora no me acuerdo tengo 3.22 de con que lo relleno y ya fue con esto que dispara rape y me da cierto 2.67 a 2.66 bajamos poniendo 17 cañones de estos bueno chicos no los demoro más y ya los debo tener agotados hasta luego lo que sí reconozco es que haberle pegado el tiro a ese a ese NPC me sirvió por qué ya me faltan el lugar de 8 barcos de 20 me faltan ah no este lo hice antes bueno no me sirvió de nada pegar ese tiro random en fin nos estamos viendo en otro video si y después había un usuario un compañero un usuario que me preguntó lo siguiente que hago un video mostrando cómo obtener almas obtener almas por lo visto tenés que hacerle más de la mitad del daño a los NPC si querés obtener almas si no no vas a no vas a obtener nada no sé los otros NPC cuánto paguen ni mucho menos y tampoco me voy a gastar 7000 coronas en probar las torres o 5000 si al menos no por ahora por ahí la noche que se calme todo puede que lo pruebe pero no estoy seguro si para ver un para ver qué onda el cuánto cuánto valor la abordaje necesito para abordar los vestigios esos y y demás cosas si después los cofres por ejemplo los que estuve abriendo para la primera prueba que te pide 5 cofres me dieron unos cuantos de 1500 balas confeti si y un poquito más no es que se haya sacado la gran cosa y almas bastantes me dieron almas ya 3 malditas y así así que nada yo voy a dejar haciendo este chalupa verde y nada nos vemos en otro video más espero que les haya servido este pequeño tip que empezó con el tema del código bono y yo estaba pensando que había dejado el micrófono apagado y me estaba matando igual como dije lo compartí en la página mía de facebook si no suelo subir muchas cosas ahí pero esto me parece que sí que valía la pena ponerlo nos vemos y y y y y